¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ey, ey, ey! Estate atento al próximo video Porque se viene una entrevista a un operador De Futura Celic ¿Cuánto gana? ¿Cuánto recorren? ¿Qué es lo que se necesita para ser operador? Así que, ¡atento! Buenas tardes, mi nombre es Michel Castillo Operador de Futura Celic ¿Cuántos años llevas como operador dentro de Futura? Son 50 años En verdad, llevo aquí dentro de la empresa ¿Y como operador en general de autobús? 17 años ¿En qué empresa comenzaste? Anduve en el turismo Y luego pasé a la línea Mareo Y ahorita, en la cualidad Pues, en verdad es nuestra Vía Blanca En su parte En su parte Y bueno amigos En sus redes sociales Déjate al pendiente de su Instagram Porque hizo un nuevo canal de YouTube Ahora sí, esperando este video Te haya encantado o fascinado Yo soy Luis de Buzolero MX Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!